Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la hora intermedia nona, hoy viernes de la primera semana del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno, fundamento de todo lo que existe, de tu pueblo elegido, eterna roca, de los tiempos, Señor, que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca. Mira al hombre que es fiel y no te olvida, tu espíritu, tu paz, háganlo fuerte, para amarte y servirte en esta vida, y gozarte después de santa muerte. Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa en este atardecer que se avecina. Serena claridad y dulce brisa, será tu amor que todo lo domina. Amén. Correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón. Salmo 118 Mi alma está pegada al polvo. Reanímame con tus palabras. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes. Estrúyeme en el camino de tus decretos. Mi alma llora de tristeza. Consuélame con tus promesas. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero. Deseé tus mandamientos. Me apegué a tus preceptos. Señor, no me defraudes. Correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón. Correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón. Correré a mis entrañas y mi corazón, porque tengo ante los ojos tu bondad, y camino en tu verdad. No me siento con gente falsa. No me junto con mentirosos. Detesto las bandas de malhechores. No tomo asiento con los impíos. Lavo en la inocencia mis manos, y rodeo tu altar, Señor, proclamando tu alabanza, enumerando tus maravillas. Señor, yo amo la belleza de tu casa, el lugar donde reside tu gloria. No arrebates mi alma con los pecadores, ni mi vida con los sanguinarios, que en su izquierda llevan anfamias, y su derecha está llena de sobornos. Yo, en cambio, camino en la integridad. Sálvame, ten misericordia de mí. Mi pie se mantiene en el camino llano. En la asamblea bendeciré al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Confiando en el Señor, no me he desviado. En el Señor confía mi corazón. Él me socorrió. Salmo 27 Súplica y acción de gracias Padre, te doy gracias porque me has escuchado. A ti, Señor, te invoco. Roca mía, no seas sordo a mi voz. Dios, que si no me escuchas, seré igual que los que bajan a la fosa. Escucha mi voz suplicante cuando te pido auxilio, cuando alzo las manos hacia el santuario. No me arrebates con los malvados, ni con los malhechores que hablan de paz con el prójimo, pero llevan la maldad en el corazón. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En él confía mi corazón. Me socorrió y mi corazón se alegra y le canta agradecido. El Señor es fuerza para su pueblo, apoyo y salvación para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Sé su pastor y guíalos por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el Señor confía mi corazón. Él me socorrió. Como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea vuestro uniforme la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Oremos. Señor Jesucristo, Tú que, crucificado a la hora de nona, diste al ladrón arrepentido el reino eterno, míranos a nosotros, que como Él confesamos nuestras culpas, y concédenos poder entrar, también como Él, después de la muerte en tu paraíso. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde llena de la presencia del Señor, en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.